Tecnicamente fue una violacion Que que que? Que los reyes magos se gastaban parejo entre ellos Esa guan mentira, que que version te viste? La de Polho? La de Porghuff? Porghuff, la guan enferma Yo voy a tirarle la ruleta A permiso, quien fue la ruleta Vamos a la ruleta Uy Sonic Estan tirando cohetes fuera de mi casa En la vida real Eso te pasa por Vivir en los cerros Deseame suerte Javier, voy a tirar la ruleta A todos mis amigos antofagastinos Que lo escucha hablar Que me dan menos De salir en antofagasta cuando vaya para allá No, si no salga Ay weón, porque a mi casa matan No se porque te creo Por que? Por que? Por que estoy como Walter White weón? Taliste? Puta la guan acaba de entrar A este auto El... 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 Comet... Safari Oye, igual lo podéis venir acá Y ver a Javier con su... Con su wea de Walter White weón Pero espérame, por weón estoy comprando Algo para el video Oye weón Oye weón Que pasa? Hay que cocinar Puta ya Pura no, pete que vamos a acabar uno No, 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 espera Saludos navideños No, espérate Javier Ya, vamos a cocinar Vamos a cocinar Vamos a cocinar No puede ser si es... ¿Quién es? Buena Ah, Luigi juegos A Luigi el que ayer me dejó botado Y... Cuidado con traje preside y otro en pelota Claro, vos creemos que cocino Walter White Gracias Luigi por dejarme botado ayer chuche tu mare Esa es una referencia a una serie llamada Breaking Bad ¿Si? Acabo de chocar por... Mirar el teléfono Ya va a buscar al... Había... Aceptado si el Smash se unía ¿El Smash si se dijo que se iba a unir? ¿Y si no? Dijo que lo estaba instalando hace como 5 horas Duro mucho que el web tenga un internet lento para no tenerlo listo ahora Efectivamente El Smash no lo tenía instalado a tiempo Lo... Lo... El resto... El resto de cosas es como para guardar... Toca el claxon, toca el claxon El Waldo Y el Waldo sale Vamos a cocinar ¡Comprendo, men! Es... Ese... Es... El... R7 el alto, ¿no? O es el Italy RSX El Italy Ah, si, el Italy RSX Pítale, pítale, pítale Pítale, pítale Pítale, pítale Cómo Déjame ver si puedo... Déjame ver si te alcanza esta hueá Ah... San Diego Cómo Por si... Por si... Por si... ¡Vamos a cocinar, Waldo! Fren, cabrón, no voy a hablar con ustedes, voy a hablar nada Oye, tenéis razones, es más fácil conducir con... Con control Es de las dos esta hueá, ¿verdad, Javier? Espérame, mi mono está... Está forzándose Cuidado con... Cuidado con un... Traje de bajo presupuesto, wey Oye, Javier, pero no tenemos nuestro traje nosotros Javier, ¿me puedes llevar una barbería a ver si hay barba de Santa Claus? Eh... ¿Por qué no te compréis la máscara? No, es que quiero que sea natural Jajaja Voy a ir la barbería a que me crezca barba Jajaja Solo me hätte Oh, el Moodsey de nuevo se desconectó La cual está rara Cuidado, Waldo Cuidado porque el.... Que el,... ... el barbero es medio... medio... ¿Ah? Sí tiene una pinta Como medio amanejado, bueno Es cubano Sony, ¿puedes sacar tu pene de mi hombro, porfa? ¿Dónde más lo pongo? ¿Vale el mío? Al frente coba tu... Puta, muy bien Puta madre No tiene este buen Hoy tienen que ir a comprarme una máscara No, no quiero una máscara, así nomás Si no, no puedo usar los lentes Ya primero al casino A girar la ruleta, a ver si me sale el autito ¿Viste tus intenciones? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y por qué corri? ¿Gay? 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 ¿Petea? ¿Mate a alguien? ¿Casa? ¿Quién está ahí? Cacha está estacionada, compañero Quiero Es el... No puse la moto ahí en medio, güey Ahora vamos a acomodar la moto Ya guardo, hoy te toca... Eh... Me voy a cambiar el traje así Si Chacha, mira el antofagastino tenía que ser ¡No! Es claro que sí Me pido un contraje en la calle, lo puse algo Me rompo la pata Antofagastino tiene que ser Antofagastino promedio Deja picarme... ¡Oh! Un con moto me atropella, pues weón Ay... Sonic Ben, te voy a mostrar mi... Mi Walter Webb ¿Cómo recupero un auto destruido? El Morse Mutual Insurance ¿Cuál? El contacto rosado Yeah No, igual ya me de otro auto Puta madre Otro de mi autito Pero ya me de un clásico El auto gratis Que vuelvan los clásicos El auto gratis Que parece un... Hoy se me olvidó la marca Un Corvette Chucha, Javier ¿Este es un Real Water White? ¿Te gusta mi Water White? ¿Este es un pelado culiao? O sea, bueno, no es pelado Tiene... A mi tengo que hacer la misión allí igual Es muy bien Te conviene Esto es como un... Un negocio, el club de moteros Pero lo podía hacer solo ¿Y desde aquí podíais vender? Si Qué rico, weón No me dio el teléfono Como me venez Lo querís ver Espérate, ¿Vendís con la... Con la máquina allí? 300 y algo ¿Se salió el Javier? No, lo vendí con... ¿Se salió el Javier? No, lo vendí con... Con una moto... Con la que viene aparte el... El camión ¡Hola! Oh, pero solo eso, solo... Así, nomás, así ¿Así? Derrame... La weás rota Un buque changer para los moteros Más fácil, más rápido Música Música Más de... 60 espacios Yo lo encuentro bastante viable No... No sé... Ahí estoy, Javier Ya lo he contado 60 espacios de garaje... Yo sí lo compro Ay... Ya... El Ramboogie sigue siendo el rey Oh... ¿Están probando? ¿Están probando un nuevo auto contra el Ramboogie? Sí... Sí ganó el Ramboogie Bueno... Pero hazlo con el... Con el... Con el... Phantom Wedge Sí, Phantom Wedge ¿Es el Mazebag donde puedo comprar? No... ¿Y eso qué? ¡Ayuda! ¡Oh! Waldo... Vamos a surfear Pero está nevando Did I stutter? Did I stutter? Ah... Espérame que estoy llamando al mecánico Que cerca estamos mirándonos Córtalo ¿Dónde pueden haber comprado una moto? Gracias Jajaja Bueno, no una moto, una moto Moto, moto, moto Chucha, mi iglesia se está incendiando ¿Qué guay, hijo? ¿Qué? ¿Qué? Si es que se está quemando harto Sonic, vamos a surfear Eh... Tengo muy poca play, ¿verdad? El pecho de la de niños está yéndose a ti Voy a comprarme a ti y lo voy a ir modificando Listo, lo voy a traer para acá Kawabunga ¿Cómo me han dado seguir de pie? ¿Qué pasa si...? A ver, espérate, voy a probar porque nunca lo he... ¡Oh! ¡Oh! Víjate No la hay agua, ya Ah, no, es perfecto No más A ver, síguelo Síguelo A ver, estoy prendido conmigo Ya boosted, dale Te moto estoy así como en un pequeño... Hay un Paco junto ahí Madre, se va a caer Desde que estaba en pequeño Le gano el Phantom Witch Le gano el Phantom Witch Pero no le va a ganar el Brand Buggy A ver, Oristen Y dale Vale El Brand Buggy se mantiene como el rey de esto, wey Wey, ¿no? Nos llegó el Sigma, pero no llegó el Smash ¿Qué? Eso Ah, llegó el Sigma Toma Aún no boosted... ¡Aún estoy tomando vida! ¡Juta, vale! Deja que me devuelvo Bueno... ¿Cómo se puede comprar el labia? Hay que considerar que la última vez que el Smash llegó... ...casi antes que todo Ya... Pero... No era... O sea, no sé si tuviese actualizado... El Smash no había mejor alíctor Había... Pero por parecer ha murido de nada Ya, dale 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 A ver, dale Ah, esta cosa ha manejado como el pico Tengo que actualizar el... ...el GTA... No sé que... Nos vamos a superarlo Sí, sí, sí Ya, efectivamente no Efectivamente no Efectivamente le gano Yo me compré el cruz de motos ¡Oh, qué guay Sonic! ¡Bueno Sonic! ¡Bueno Sonic! ¡Aquí he parado! ¡Fiderado! ¡Sonic la tengo parada! ¡Sonic atrás tuyo, weón! ¿Por qué estos buenos... ¿Por qué estos buenos no están disparando? Ahí van, están disparando ¡Oh! ¡Brutal! Ya, Javier No Lo logré Lo siento ¡Maní! Aquí vamos ¡Tin, tin, 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 tin! Me mató el hijo de la bastarda igual ¿Qué Javier? Tení suerte, culo, que no te puedo reventar esa hueá Que te aguanto como 50 misiles Mira, lo primero... Dependiendo de... Dependiendo del niño... ...el grado de autismo que tenga... ...el padre ya deberá estar preparado como para... ¡Para esta época, poco! ¡Para esta época, poco! ¡Para lo que te hicieron! ¡Para esta época, poco! ¡Para esta época! ¡Para esta época, poco! ¡Para esta época! ¡Para esta época, poco! ¡Para esta época! ¿Aca? ¡Ay! ¡Derecho, derecho! ¡Derecho! ¡Isquierda! ¡Derecho! 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 ¡Para la luz! ¡Para los misiles! ¡Jerior! 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 Ese tipo de juego dejó de existir Dale, buen Me cago, dale Me echa tu madre con un toreador, buen Dale, pero no le cerca, buen No, buen, no rigide ir a disparar Pero, buen, no puedo hacer nada Voy a decir, ¡Cuida al frente! Tiene a nadie que llamar para que quite al Ester, ¿no? Hoy ya me gustó algo No me gustó algo ¿Quién tiene el Ester? ¿Qué te están diciendo, güey? No, esa guarda se vale Gracias, guarda, me ayudaste a vengar a meter el sonido Ahora me voy a llevar que quede equivocado Eh, calma Es que yo también estoy sin vehículo, ¿qué hacemos? El amor Pero, güey Te he dicho, cientos de veces que el sexo entre este hombre Te ha prohibido El amor es una señal de la amistad No, 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 no Ven para acá, puso el culio ¿Qué crees que te dicen? No, es que sin que se me laggea el juego Uy, te cuido Estás con la mierda térmica, maricón No, te estoy viendo como te le transporté Ah, güey No, no me salió No te jate ¿Cómo que no? Es que se me laggeo, no salía el icono de que lo mate ¿O qué? ¿Mi rueda? No, 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 mi auto-vivo Mi auto-vivo Mi auto-vivo Mi auto-vivo ¿Qué es efecto de rast... Ah Ah, ahora te vengo a ir a comprar mi ropa Oye, en verdad Me puse a lesionar metándome con el autor Y... Tengo que irse a comprar el ropa No hay niña Me estoy jugando Jair culio Sacaste eso de nuevo El nuevo, esta es la primera vez que lo hago La sacaste la ultima vez, wean, que jugamos Ya, Profesorio, no te quiero asustar, pero viene a un yihadista ¿Esa es vos, wean? No, viene a un wean del 911 Ay, la escullada, wean, como odio esto por el largo Se equivoqué de botón para frenar, wean ¿Qué es el botón para frenar? Con otro Ya, Profesorio, toma mano, pues bueno, wey Tonic, baja el arma ¿Hepishubile? No, la otra Pero wean, te pegué tres veces No, me llegó una ¿Salió el rojo dos veces? Profesorio, estamos a mano, wean, por la cresta Quienes seguir matándome ¿Ahora Freddy Krueger? Esa wean no tiene un icono único Tipo cuando te da hype O no, no sé, no sé Sigma Freddy Krueger No, pero los sacos no, los sacos no aparecen ¿Entiendes esta referencia? Soy el Turboman Ah Eh, sí Pero tú no viste la serie Pero, pero conozco el meme Pero en la superior efectiva Me pone nervioso el guardo con el toreador ahí y el farao, wey Pero si te la gira la, la la, la, la guiado Sigma está bien, wey No, tengo pena, wey Stay triste No, estoy triste, wey No, no es libre Ojo a esa panza No, wey, déjame solo No No El coño de la madre ¿Cómo lo quita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde hay burro de navidad? 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 Javier ¿Por qué? ¿Lo aprendes sin querer? ¿Por eso lo aprendes sin querer? ¿Ahora más ver?